Música Tiene 3, 2, 2, 1 Porque me dejaste negro igual que el último 3 Porque fue la vez que yo te gané Entonces hermano, ¿qué fue lo que dijo usted? ¿Fue un déjà vu? ¿O es que es demasiado masiquito usted? Con Alquimio yo te fuese ganado también No hermano, eso no está diciendo usted Y tú sabes por qué digo tanto usted Porque me siento en Francia Entonces usted diga, bonjour, messiah Me recuerda aquella vez, votaste bien Claro que sí, pero después votaron mal Y al final a mí me pudieron tonguear Pero estos son gajes del oficio ¿Para qué coño me voy a quejar? Primero votaron bien cuando se votaron Y votaron mal cuando ganaste Sí hermano, pero tú mismo fracasaste ¿Para qué celebras? ¿Para qué te autoproclamaste? Esas son cosas que hacen los niñitos de este país de antes O sea que admitiste que te trabaste y ya perdiste Yo no perdí hermano, más bien te contradijiste Es que ganarle a un niño te lo juro que no es un halago Más bien te estoy haciendo que en tu vida causes estrago O sea que estabas perdiendo como un niño para no sentirte mal Te trabaste preguntando chaval ¿Qué es lo que te pasa a este carnal? Quítenle demasiados puntos ¿Quién se traba preguntando? Lo hiciste mal ¡Tiempo! Pregunta a Drive Responda a Drive Kickback Seis salidiñas ¡Hop! ¡Hop! ¡Y se la damos en tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Tiempo con mi hija crees que voy a hacerlo contigo? ¡Ya no vano pero la verdad que ahorita te corrijo! Y sabes que te duele en esta rima No sé cuántos años tienes pero en cinco te prometo será mía ¿Será tuya o hasta tú seguirás siendo mía? Seguirás siendo tuya estará en los brazos míos Y pronto sabrás que te va a dar frío Cuando te enteres que tu hija quiera tener hijos míos Es demasiado pedofilia, no te estás dando cuenta Es que te dije claramente que no sabía cuántos años tienes la nena Y si tienes cinco, doce, cuarenta Me vale verga Porque cuando tenga dieciocho le voy a abrir las piernas ¿Sabes cuánto? Están en la joya por no preguntarle edad ¿Sabes cuánto? La joya de la olla es la verdad Pero ¿sabes qué te duele? Que de la olla perdió con Marquez Que ahora drive está perdiendo con el cabrón de la deán ¿Sabes cuánto? No han visto el renacer por no preguntarle edad ¿Sabes cuánto han visto el renacer hermano no ganar? ¿Entiendes algo? Tú puedes perder igual Esto es igual que dragón No resucitas y la muerte es natural ¿Sabes cuánto? No han visto la joyita por no preguntarle edad ¿Sabes quién no ha visto la joyita? Y esa es la verdad Estás enfrente de la misma joya del rap Entonces no puedes enfrentarte Contarte que enfrente perderás igual ¡Bien! La pregunta de esta noche ¿Qué beat prefieres? Trap doble tempo ¿Trap doble tempo? ¿Y usted meter? Trap Nos vamos con el trap pues Cero 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 ¿Tú tienes cargador? Batería No 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 Empezo yo, sí, allá me sentí, sí, pregunto Empezo yo, vaya maricón, golpeo primero Y golpeo mejor, what the fuck, my bro No hay manera que me game, no hay manera que regate Me vale en verga todo lo que pasa Tengo cuadrado en el FIFA, por aquí puede pasar Viste cuando te trabaste Te hablo claro que es la doctrina Pero al final de todo, claro que yo incotegalo Porque yo tengo disciplina, menor, tranquilo Que te inyecto demasiada morfina No hables de FIFA ni de casa, que todos sabemos Que trabajo en cocina Trabaja en cocina, cocina, derrota mano Date método como de la olla, poco Gol, back, man, y todo chupada Voy a que soy un menor, ¿cuál es el problema? Mira como vengo y me mato a este bobo Dije que menores, si se la delicia, no tengo responsabilidad Tampoco, ¿qué es lo que le pasa en dirección? Está viendo que ahorita no le hago mención al menor Pero al final de todo, te juro que el ambiente no está en tensión Al final yo soy es mayor, por eso estás haciendo la redención No hables de la olla, si aquí no estás aguantando la presión No aguanto la presión, la represión de la depresión Que te estoy dando, te estoy dando y masacrando Ando gran, vitaleando en modo hardcore Soy un menor, lo estás dando, por eso es que ahorita mismo Yo lo adjunto, podría ser un menor Una cosa es cerro y la otra comporta hacia la jerarquía Yo sí soy esporría Te estás desfasando hermano Por eso te digo mala mía Te digo más bien, GG, no hables de depresión Que si te estoy opacando es culpa de lejos No mía Perdóname que en esta vaina corrija Te cumpliste en mi última línea Al igual que cuatro años me voy a comer a tu hija Demasiado fácil hermano Cosa que corrija Que hace comiendo el patente de la demás Menos mal que tú sabes de freestyle Yo sé de freestyle No hagas que influya Pero diablo, claro que si te metes con ella puede que te destruya Pero al final te juro hermano Que no ando cayendo aquí en la tuya Cómete a mi hija Que fácil me vengo Fácil me vengo Con la mamá tuya Me la damos en 3, 2, 1, tiempo Vaya la perca de puño sin tan bueno mi hermano Lo peor es que estuvo con vos tres de relleno Hermano no fue bueno Por favor hermano que me lo prendan Yo ni siquiera lo quemo Pues de bueno me tiraste en toda la batalla Yo te tiré como 10.000 perfecto Vamos 10 a 0 10 a 0 majestuoso Está viendo desastroso Te metiste con mi hija Y yo me vi fue fabuloso Al final te metiste con ella Yo te hice ver horroroso No hables de relleno Que si hablas de mi hija Es porque estás haciendo el oso Tiempo Tiempo y aplausos 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 Decisión de los jueces A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica 4x4 4 salidas A Bumba Sueltamelo DJ Ey tu tienes batería no Nadie tiene batería Yo tengo cable ahí Ey alguien tiene alguna batería portátil Y pa' el prensito Roldo ¿Eh? ¿A dónde? Suave Espérate Vamos a mano Espera que termine Y después te ve ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No pasa nada Para mí es demasiada aberración Ya de mi hija ni de tu mamá Voy a hablar en ocasión Pero ya viví en Dominicana Prepárate para el famoso biberón El famoso biberón Biberón Pero para Juan Papá Este menor No puede ganar Mi hermano en batalla Te juro De calle la improvisación No hablemos de los familiares Mejor hablemos del nivel maricón No hablemos los tres Perdió Perdió Aquí en los detalles Pero al final Yo me siento regla de ganarte Igual mi cara sale en los flyers Pero al final Puedo hacer que aquí te desmayes Yo no hablo de la familia Porque cuando me fui Me apoyaron más Los de la calle Claro hermano Por eso es que mato Maldito encendido Tu cara va a aparecer En un frío bonito Allá en la quina Desaparecido Con tres signos de dinero Para el ingredido Y cuando lo busquen Y vieran recompensas Serán bolívares En efectivo En efectivo ¿Qué le pasa? A este lo evaporo Por eso te juro hermano Que yo te evaporo Claro que me van a ver Desaparecido Yo encontraré la X Porque todos se dieron cuenta Que mi test vale oro Que tu test vale oro Yo encontraste esa X Y era una trampa En vez de un tesoro Vobo La X la encontraste En cierto modo Y es la réplica Y política Te saco de tu trono De tu trono Yo te mato en boomback Pero al final de todo Ganarte pa' mi No es una calamidad Que si yo encontré la X Fue un tesoro Fue una trampa Eso no es un problema Para el que sabe hacer trampa La última Sabe hacer trampa Yo sé hacer trap En inglés no lo pueden tener Mi hermano Por eso no pueden ganar Va Tú encontraste el tesoro Yo encontré la corona En el más allá Entonces el tesoro Lo tuve yo Y tú nada más Lo fuiste a buscar Tiempo Que si te hablaba Que el tiempo De este tiempo Le aplauso Y se aploda La vuelta de 3, 2, 1 Pasadadadadadadadd ¡Suscríbete!